Aún no te has ido y ya te echo de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas Sentir como poquito a poco te acercas Que si me caigo tú me sostengas ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos Me quedo quieta hasta perderte de vista Y lo peor no quiero enamorarte No puedo resistir Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Tú eres el viento que empiezo a mi vela La tinta que define toda mi letra La gota de agua que moja mi labio Que me quitan la silla Y es que sin verte yo ya empiezo a extrañarte Sin despedirte, sin despedirte Sin despedirte ya empiezo a desarmarte Aunque tardemos en volver a ver el norte Dime hasta luego y no adiós Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte ¡Gracias! ¡Gracias! Puebla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más quieres de mí?